¡Ey, gigante! ¡Duplica piedad! ¡El gato con mi boca! Oye, ¿quieren ver algo grandioso? ¡Gracias, del mar! ¡Adiós! ¡Seguís aquí, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sólo una canción más! Esta se titula... ¡La leyenda jamás morirá! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.